Durante todas las semanas se está poniendo en valor la práctica de hábitos saludables, sobre todo para prevenir esta enfermedad, la de la diabetes, que celebra su día internacional el próximo domingo y que hoy precisamente la actividad ha sido practicar una ruta del Sendero Azul que parte desde la Plaza de Héroes de Cavite hasta Calacortina, 10.000 pasos para reivindicar la lucha contra la diabetes y sobre todo la práctica de esos hábitos saludables que nos ayudan a prevenir la enfermedad. Gracias por ver el video